Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, llegó el momento de que la tradición vuelva a repetirse y así ha sido. De buena mañana, la Virgen de Guadalupe, patrona de Úbeda, pues se marchaba, se marchaba hacia su santuario. En el Molino de Lázaro se congregaban multitud de Úbedenses y ciudadanos, devotos, devotas, que han querido darle el último adiós a la chiquitilla del Gabellar y muchos de ellos, muchísimos, acompañaban a la Virgen en esta romería chica hasta este santuario. Ha sido una despedida emotiva y cariñosa la que le ha rendido Pedro Ángel López Varella en el Molino de Lázaro en nombre del pueblo uvetense. Vamos a insistir en algo que él decía y nos contaba, que no entendía muy bien cómo, siendo el pequeñito, la Virgen de Guadalupe tenía que regresar al santuario cuando llegaba septiembre. Bien, pues él mismo nos contaba y nos decía que cuando se ha hecho mayor ha entendido que la razón es que la tradición tiene que cumplirse y eso es lo que se ha hecho una vez más, cumplir con la tradición. La Virgen de Guadalupe llegó el 1 de mayo a Úbeda y ahora toca que regrese a su santuario. Como les decía, multitud de uvetenses han madrugado y se han dado cita en la iglesia de San Pablo a las seis y media de la mañana. Después la han esperado en las puertas, en la puerta de los carpinteros, para acompañarla en procesión hasta el Molino de Lázaro y como pueden apreciar, a lo lejos, muchos son los que continúan su camino con la Virgen hasta el santuario, incluidos caballistas, que en gran medida también están arropando a la patrona de Úbeda. En la aldea de Santolalla se celebrará una eucaristía, también en el santuario, y a partir de entonces los uvetenses podrán seguir rezando a la patrona de Úbeda y a la chiquitilla del gabellar en dicho santuario, y precisamente los segundos y cuartos domingos de cada mes, con un acto de convivencia bonito, una vez que concluya la eucaristía, que es comeros chíos. Así que, señoras y señores, la Virgen de Guadalupe ya se encuentra en su santuario prácticamente y han sido unos meses intensos de sentimiento guadalupano, que ahora se van a vivir desde la lejanía, pero no por ello van a ser menos intensos. Así que van a tener la oportunidad de escuchar y ver lo que ha acontecido de buena mañana y las palabras de Pedro Ángel López Varella, que le ha dedicado a la Virgen de Guadalupe, patrona de Úbeda. Eso sí, entre muchas lágrimas de uvetenses, y es que ha habido, ha habido muchas plegarias. No, 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 no. No, 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 no. Alegras las penas a todos los que vivimos y a todos los que vivimos y en esta bonita tierra. Júbela es, Júbela es, Júbela es, patrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprende olor y a flor de olivar. Vena gitana ahí mora. Paraíso de luz. Vena gitana ahí mora, eres tu la más bonita. ¡Vamos! 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 Rela es patrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprenden al boreal flor de olivar. Las damas que de Molina, las damas que de Molina, que orgulloso, esto es mi pueblo. Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gracia y la gloria de nuestra naturaleza, el canal de todos los bienes, la reina de todas las cosas después de la Trinidad, la mediadora del mundo después del mediador. Madre de Dios, tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra mediadora. Mira mi fe, mira mis piadosos anhelos y acuérdate de tu misericordia y de tu poder. Madre de Aquel, que es el único misericordioso y bueno, acoge mi alma en mi miseria y por tu mediación haz la digna de estar un día a la diestra de tu Hijo. Apenas había terminado de recibirte la tarde de aquel inolvidable y emotivo 2 de mayo y ya sentía que empezabas a irte y que el día de tu despedida llegaría más pronto que tarde. Aunque hoy también nos convocaste temprano, bien sabes que la vuelta al santuario no se parecerá a tu llegada a la ciudad capitana de vientos y olivas. Hoy, las carrozas, jinete y cabalgaduras cederán su espacio a los romeros, uvetenses y devotos que quieren acompañarte hasta la intimidad de tu sencillo y acogedor santuario. De nuevo, volveremos a sentirnos privilegiados por una hora al ser la escolta de la Madre de los Cielos. Como todo en la vida, como la propia definición de la vida, todo lo que empieza, termina. Tu llegada a la ciudad del Renacimiento fue entre vivas, alegrías, cantos y fiestas. Ahora tu partida será sencilla, recogida y llena de la intimidad de un paseo matutino por los caminos serenos del amanecer. Deja en la complejidad de la ciudad y vuelve a la sencillez en tu traje de romera. Vuelve a pedirnos que valoremos el silencio, la quietud, la tranquilidad y la paz. Sabremos en este tiempo en el que te ausentas despojarnos de tanta superficialidad y vanidad. En unos instantes comenzará el camino que pone fin a tu estancia en la ciudad de Campanarios y Torres Altivas. Y vas de vuelta. Atrás quedaron horas de oraciones y rezos, momentos de ofrenda, compromisos para toda la vida, despedidas para encontrarse con el Padre. Seguro que te llevarás guardado en los vueltos de tu corazón de madre tantas preocupaciones y peticiones de madres pendientes de sus hijos. Pero también tengo seguro que la gratitud de otras tantas que pusieron su inquietud en tus manos de mediadora universal y que luego más tarde vieron resueltas. Has sido durante estos meses testigo extraordinario del palpitar de anhelos de la gente de la antigua ciudad. Ahora te llevas en la retina del corazón grabada la devoción de cuanto hemos ido a buscarte. Has recorrido con nosotros los callejones sombríos de nuestra alma. Todas nuestras pasiones e inquietudes se marchan contigo en busca del refugio y el silencio que necesitan. Y que tú custodiarás en el duro invierno a la espera de que volvamos a ti para recuperarlas en una primavera de esperanza. Recuerdo este día de un modo especial, de pequeño, cuando acudía con mis padres, fuera quien fuera el privilegiado en despedirte y dijera lo que dijera, siempre nacían en mis ojos las lágrimas de la tristeza por una despedida que no llegaba a entender. ¿Por qué se tenían que llevar a la Virgen, que iba a ver a diario a la Trinidad? Seguro que era cosa de los mayores. Hoy está claro que ya no pienso igual. Ni discuto el motivo de tu partida, ni mucho menos. Pero pienso que la despedida tenga que significar tristeza. Nos equivocamos queriendo resaltar la parte negativa de las cosas, que si no existe, no la inventamos. Lo que nos gusta complicar las cosas. Pensamos que la marcha de alguien es el final, que todo termina, que el olvido se apodera de su recuerdo y lo diluye en el océano de nuestros pensamientos. Pero no es así. Tras la partida, nace un nuevo sentimiento que se alimenta de todo cuanto vivimos, compartimos, aprendimos, recibimos y sentimos. Ahora tú te vas y no encuentro motivo alguno para aquella tristeza de mi niñez. Al contrario, desde el momento que salías por las puertas de los carpinteros de San Pablo, ya comenzaba a tejer una retaíla de vivencia y sentimiento que quitaban de mi cabeza cualquier atisbo de pesar o lamento. Me reconforta sentir, en lo más profundo, que como madre siempre estarás, que nada ni nadie hará que te olvides de mí. Y, por supuesto, que nada ni nadie podrán hacer que me olvide de ti. Que madre olvida a su hijo. Que hijo pueda olvidar a su madre. El paso de quienes nos quieren y nos rodean, marcan nuestras vidas con surcos profundos, donde queda lo mejor de cada uno de ellos. Y sirve de bálsamo para que cuando ya no estén con nosotros, su ausencia sea algo más dulce y mucho más llevadera. Y así, al emprender de nuevo el camino, sintamos su protección en los momentos difíciles. Y con el recuerdo, el aliento necesario para continuar caminando. Te acompañaremos en tu alegre caminar, ligero y agradecido, hasta llegar al rollo de la dehesa. De nuevo, la parte más dura se presenta al final del camino. Pero esta vez, el fresco de la mañana, impregnado de tu esperanza, aliviará el esfuerzo realizado para coronar la empinada cuesta y que nos lleva hasta tu aldea. Tu casa te aguarda y a ella llegas. Pero sabes bien, Guadalupe, que nunca llegaste a salir de la casa ubicada en el corazón de cada uno de los vetenses que te sienten como reina y madre. Porque te quedaste allí, instalada en aquel primer encuentro, en aquel día que te presentaste en nuestras vidas para no marchar jamás. Tras descender la dificultosa cuesta, te quedarás en el santuario. Y al marcharme, sabré que no vuelvo solo, porque sentiré conmigo a una virgen que llevo en el alma. Más tarde, cuando volvamos a estos cerros por los que muchos dicen irse, deberemos de aferrarnos a la enseñanza que nos has transmitido en estos meses de convivencia entre nosotros. Retomaremos los quehaceres diarios y yo volveré a verte pequeñita en la capilla que mi madre hace muchos años me regaló y que siempre me ha acompañado y ocupa un lugar privilegiado en mi hogar desde que no respiro a diario los aires de esta loma. Recuerda que pienso que la casualidad no existe y que todo tiene una razón de ser. Llegaste a nosotros el día que celebrábamos de forma especial a la madre y hoy te marchas en el día que recordamos el inefable amor que profesaste a tu hijo y por extensión a todos nosotros. La madre, siempre la madre. Ahora me doy cuenta de que no hago más que terminar de anotar y pasar del libro de tu historia la página de tu estancia entre nosotros y esto dejará paso a la redacción de otra nueva página que otro enamorado de ti comenzará a escribir con tu llegada a primero de mayo. Te vas, pero te quedas. Te marchas y ya has vuelto. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Uvetenses! ¡Viva! ¡Viva la Chiquitilla del Gavallar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos! No llenas de ilusiones y no alegran las penas todo lo que vivimos. Y a todos los que vivimos, tienes una bonita tierra. Júbela es, Júbela es, patrimonio de la humanidad. Paraíso de luz y colores que desprendo en oro y a flor de oliva. Júbela es, Júbela es, matrimonio de la humanidad. Paraíso de luz y colores que desprendo en oro y a flor de oliva. Júbela es, matrimonio de la humanidad. Júbela es, matrimonio de la humanidad. Júbela es, matrimonio de la humanidad. Paraíso de luz y colores que desprendo en oro y a flor de oliva. Júbela es, matrimonio de la humanidad. Paraíso de luz y colores que desprendo en oro y a flor de oliva. júbela es, matrimonio de la humanidad. Júbela es, matrimonio de la humanidad. ¡Vamos! 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 ... Veremos el camino, la Virgen de Cadella, la Maldita Florecilla, la Virgen de Oliva. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Novia de López, en Cere, que en Maldita es mi hogar. Música 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Gracias!